El tiro libre, Bettson, es para Alianza Atlético de Suyana. Sí, 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 está adelantado un pasito. Ya, ya, ya. Le va a dar barrios. Ahí está Víctor Perlaza. Le dio barrios, Perlaza con Míguez. El bote es de Pablo Míguez, no, es de Lugo. La puso con Fergonzi, caía Fergonzi. Rechaza Vilches, larga para Z15. Arranca el zorro, cuidado con el bote, que es para Wilmer Aguirre. Si es para Aguirre, viene Aguirre, 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 Aguirre. ¡Gol! 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 De Alianza Lima. Z15 titular. El zorro no falla. Le queda la pelota y en la duda del defensa. Es un rayo, es el zorro. Es Wilmer Aguirre para dejar su marca en Villa El Salvador. Alianza Lima le está ganando Alianza Atlético de Suyana. Uno a cero. Gol, apuesta total. Y termina encontrando, ¿no? De un rechazo largo la posibilidad del zorro Aguirre. Ante la duda del defensor, los defensores ahí no pueden dudar, ¿no? Los dos defensores centrales. Primero Balvin no la puede sacar. El zorro Aguirre que utiliza el cuerpo para acomodarse. Y después termina encontrando ese espacio. Ahí, primero lo desacomoda. Pierde de vista por un momento la pelota Balvin. Cuando la quiere encontrar ya lo tiene encima Aguirre. Aguirre lo mueve con el cuerpo y termina acomodándose muy bien. Lo aguanta Barrera además. Porque él lo aguanta Barrera para que Barrera no pueda ir en diagonal a la pelota. Y sabemos que con la velocidad que tiene el zorro Aguirre en esos metros, en esa reacción, termina encontrando el espacio justo para sacar ese remate, cruzarlo, nada que hacer para Barrios. Pero cómo termina encontrando el gol Alianza, ¿no? De un error, error que no supo capitalizar.